Hola amigos, hola mugrosos, hola realistas del canal Random Este vídeo va a ser una cosita muy rápida Simplemente estoy aquí para deciros que Pini y yo estaremos aquí en directo el sábado 4 de junio Este sábado, el sábado de esta semana Estaremos aquí a las 20.00, a las 8 de la tarde, hora española ¿Por qué os digo esto? Pues para que no hagáis planes para el sábado, coño Que es la primera vez que vamos a hacer un preguntas y respuestas en directo Y nos hace muchísima ilusión que todos estéis aquí Así que apuntadlo en los móviles, apuntadlo en la mano No os olvidéis, sábado 4 de junio, a las 8 de la tarde, Pini y yo, el canal Random en directo ¿Cómo funcionará esto? Estaremos en directo por Youtube de forma normal Pero las preguntas las recibiremos por Twitter Porque el chat de Google funciona muy mal y es mejor por Twitter, es más inmediato Ya aprovechando que estoy aquí, pues os lo dejo, mira aquí en mi pechito Os dejo el Twitter que es AbandoRandoms, ¿vale? Ya que está aquí puesto, seguidnos, no me seáis Y el sábado, pues en este Twitter, a través del hashtag DirectoAlCalvo, en ese hashtag nos podréis hacer todas las preguntas que queráis Y que estaremos Pini y yo en directo para contestarlas Y eso es todo, mugrosos Recordad, sábado, 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 a fuego Clamáoslo a fuego en la piel, a sangre Acuchillaos si hace falta No os olvidéis de que el sábado 4 tenéis planes con nosotros Y bueno, mugrosos míos Nos vemos el sábado Besazo a todos y a todas Pero hoy a todos, hoy a vosotros Los que tengáis bigote, beso triple Música Gracias por ver el video.